Bienvenidos de vuelta a Panorama, el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado oficial de enérgica protesta y rechazo por las acciones de espionaje en contra de la seguridad nacional. Desde la Cancillería se ha dispuesto también el envío de una nota diplomática a Chile y llamado en consulta al embajador peruano. Chile nunca, nunca ha sido un vecino leal y nuestra historia tiene numerosos registros de casos de espionaje que lamentablemente así lo acreditan. Eso es una cosa. Los casos presentados esta semana, no obstante, si bien se sostienen en hechos reales, presenta también cabos sueltos que demandan explicaciones internas. Carla Musqui y Juan Carlos Sánchez con un reportaje que intenta reunir las piezas claves de un rompecabezas a un incompleto. Una noticia con mucha resonancia, aunque pocos resultados. Los hechos que habrían cometido estos procesados serían delitos de función. Son delitos de traición a la patria, desobediencia y de infidencia. Dos presuntos espías de la Marina de Guerra del Perú, quienes habrían filtrado información clasificada a agentes de inteligencia chilenos. Me dijeron que en los informes debería tener información relacionada a las actividades de las unidades de la Marina de Guerra del Perú. Detenidos en la base naval hace seis meses, procesados hace cuatro, pero todavía se desconoce qué datos habrían vendido al país vecino, al potencial enemigo. ¿Qué tipo de información estaban vendiendo estos subalternos de la Marina? Bueno, las informaciones reales no podría precisarlos porque se han sofisticado, han encriptado las informaciones. Esa es la demora. Nuestra Policía Nacional ahora tiene la responsabilidad de que desencripten esos elementos que utilizaron estos denunciados. Mientras ustedes avanzaban con su investigación, ¿daban cuenta al presidente de la República? Cuando han sido detenidos, sí. O junio, 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 julio del año pasado, claro. Tienen que haber dado información al presidente definitivamente. Y eso ha sido una decisión de Estado, el mantener el asunto así. Seis meses en silencio. Seis meses de absoluta reserva por parte del gobierno. De pronto se hizo el destape y entonces sonaron las campanas de alerta internacional. Perú protestó y a través de una nota pidió a Chile que investigue. Yo puedo afirmar en este momento de manera fehaciente que hubo casos de violaje. De darse una acusación de esta naturaleza es gravísimo para las relaciones bilaterales de Perú y Chile. Pero esto no puede pasar así nomás. Me ha tenido una sensación de confusión el manejo por parte de las autoridades peruanas de este proceso. Tanto tiempo desconocido, que se filtre un video, que no son lo transparentes que uno quisiera. Que no se quiera tomar de que esta es una cortina de humo, porque los jueces, tanto del Furo Común como los jueces militares y fiscales, resolvemos sobre lo que está en el expediente. ¿Quiénes son los presuntos espías de nuestra marina de guerra? ¿Cuáles son los hechos hasta hoy probados por la justicia militar? Todas las piezas de un rompecabezas para muchos intrincado, en el que abundan los cabos sueltos. ¿Cómo interpreta entonces que todo esto se ha hecho público? Como le digo, alguien de afuero puede haber sido el que propició todo eso. Yo no fui. En media semana se ha dicho de todo. Empecemos entonces por el inicio. Llevaban 20 años como agentes de la marina de guerra. Eran peruanos que en teoría servían al país. Ellos tenían acceso a información clasificada porque eran miembros de la dirección de inteligencia. Alfredo Domínguez Raffo era técnico de tercera con especialidad en inteligencia. Cada seis meses viajaba a Iquitos para investigar temas relacionados a las FARC. Richard Pilko Borja, un telemático que se encargaba del procesamiento de las comunicaciones ordinarias y secretas de la marina. Se dicen que son parte de una red de espionaje. La verdad, sin embargo, es que cada uno ha sido procesado de manera individual, con un expediente diferente. Son dos suboficiales de la marina que aseguran ni siquiera se conocen. Él lleva un expediente aparte de las demás personas. Al técnico Pilko no lo conoce y yo tampoco conozco quién es su defensa. El señor Pilko está en un proceso independiente. No hay otros involucrados. ¿Cómo un proceso independiente, doctor? Donde él solo está como parte denunciada. ¿Pero qué se sabe comprobadamente sobre el comportamiento de estos presuntos espías? ¿Qué estaban haciendo de irregular, de ilegal? Eran las salidas del país que no condecían con su condición económica. O sea, un marino no puede estar viajando frecuentemente por el país porque no le alcanza el dinero. Pero lo que no sabemos es qué información se estaba ofreciendo. Estrategia, táctica, agenda. Fíjese, eso es lo que se está en investigación para saber exactamente qué información han proporcionado. El reporte migratorio que levantó sospechas sobre Pilko registra 11 salidas del país entre los años 2008 y 2013. Sus destinos eran Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. De Domínguez se sabe que viajó cuatro veces a Sao Paulo, Brasil, entre el 2011 y 2012. Salió del país en sus días de franco, pero sin conocimiento ni autorización del comando. Estábamos con una situación de los sueldos bastante deficientes. Yo, como cualquier otra persona, quería tener un dinero extra, tomarme un dinero extra, porque me ofrecieron un trabajo. De acuerdo con la declaración indagatoria del técnico de tercera, Alfredo Domínguez, una empresa transnacional le habría ofrecido trabajo como consultor externo. Su labor, realizar informes sobre la situación social y económica del Perú. A cambio, habría recibido inicialmente 200 dólares por cada reporte, según él, sobre la pesca peruana. ¿Existen en físico esos informes, esos reportes de carácter industrial? No, entiendo que no. Físico no. Lo que tengo entendido es que en físico solamente existían las revistas y los periódicos con los que él hacía su trabajo. ¿Cómo van a demostrar entonces? Es la versión de él. Marina tiene que decir si sí o no es lo que él dice, ¿verdad? ¿Usted es consciente de que está en una clara desventaja? Estamos en desventaja, pero también entendemos que se debe respetar todo lo básico para que una persona pueda ser considerada inocente. Tengo varios compañeros que trabajan en empresas internacionales. Tengo varios de mi promoción que trabajan ahorita, que ya están de base a trabajar para empresas. Lo extraño de este caso es que Domínguez no recuerda el nombre de la empresa que lo contrató. Solo recuerda que un señor llamado Giancarlo Campioli lo contactó a través de un correo electrónico. Con esta persona de supuesta nacionalidad italiana y otros dos socios se habría reunido cuatro veces en Brasil. Hay cabos sueltos, hay círculos sin cerrar, no se sabe con qué empresa trabajó, no existen los informes que supuestamente entregaba, no recuerda los nombres de las personas que lo contactaron. Tres puntos tan fáciles para aclarar la situación, doctor. Cuando él está en la primera declaración indagatoria, está detenida con un fiscal que es militar, con un juez que es militar. Pero la verdad no se borra. Pero ¿hace cuánto tiempo ha pasado? Bueno, han pasado unos años, pero en estos momentos tan sensibles para él, debería recordarlo, ¿no? Sinceramente no me acuerdo, ¿qué puedo hacer? Me dice. Pero hay un detalle de particular interés. En su manifestación, el suboficial Domínguez habría aceptado que sus supuestos contratistas le solicitaron información relacionada a las actividades de las unidades de la Marina de Guerra del Perú. Data a entregar en un USB encriptado. Es cuando se habría dado cuenta de que estaba siendo captado para realizar actividades propias de la Marina en beneficio de un país extranjero. Por temor, entonces habría abortado el contrato. No lo reconozco yo. Mi patrocinado tendría que dar cuenta de eso en su momento. Sus declaraciones pueden haber sido tras que la sala. Estos fueron indicios sin dudas suficientes para detener a Pilko, procesado hace seis meses, y a Domínguez hace cuatro. Lo que no sabían hasta el pasado miércoles es que los investigaban por el delito de infidencia y traición a la patria. El abogado de Domínguez tampoco sabía que el juicio se ampliaría por un año más. Un hecho extraño para la justicia militar que se caracteriza por ser breve y diligente. Lo que se estaba llevando de una manera muy profesional para poder llegar al final de esta red se ha quebrado. Porque las personas si sospechaban algo, ahora ya no sospechan, ahora tienen la certeza de que lo están buscando. Y ya desaparecieron, definitivamente. ¿Cómo se ha manejado entonces este presunto caso de espionaje? Fue confidencial durante seis meses, desde que se produjo la detención del marino Richard Pilko el 25 de agosto del año pasado. Un caso sumamente delicado, pero cuyo proceso era público. ¿Al haberse hecho pública no se ensucia, no se enrarece esta investigación? No, no porque en realidad, si bien es cierto, las audiencias son públicas, ¿entiendes? Pero digamos, en la etapa en la que estaba esta investigación debió haber sido reservada, ¿o no? Sí, sí, reservada, por supuesto. Pero entonces, por otro lado, estamos en otro escenario que no es menos preocupante. Que los fallos que se están dando dentro de los protocolos y de la seguridad son muchos ya. Sí, estamos tomando las acciones correspondientes al respecto. ¿Cómo interpreta entonces que todo esto se haya hecho público? Como le digo, alguien de afuero puede haber sido que prefirió todo eso. Yo no fui. La versión que se maneja es que ni el tribunal ni la marina ha tenido intención de que esto se haga público, sino los abogados. Déjeme decirle, señorita, estamos siete meses en el proceso. Ni siquiera la defensa ha tenido interés en solicitar cese de la prisión preventiva de mi cliente. Chile siempre ha espiado al Perú. Y eso no es de ahora, sino viene prácticamente de los inicios de la república. Lo que pasa es que en esta vez no está completa la historia todavía. Lo primero que hay que establecer es si realmente son espías o no. ¿Hay alguna duda? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque lo que yo entiendo es que no se sabe cuál es la información que han vendido. En estos momentos la Fiscalía Militar trata de esclarecer lo siguiente. Que contienen unas fotos encriptadas que habrían sido enviadas a través de correos electrónicos por los presuntos espías. ¿Quién es o quiénes son los agentes de inteligencia chilena que compraban y recibían toda esa data? Claro. ¿Se está investigando qué tipo de información encriptada había en los USB? Hay un elemento que ha sido ingresado. ¿El USB? No, no es un USB. ¿Qué es? Es otra cosa. Tengo entendido que hay unos equipos de computadora. ¿De su patrocinado? No, no es de mi patrocinado. Se ha probado desobediencia, en teoría. Pero la infidencia no se ha probado. Tracción a la patria menos. Está la seguridad interna del país en peligro. Estamos a punto de desbaratar un método de espionaje sistemático. Este podría ser un caso igual de aquel que supuso la condena del espía pro-chileno Víctor Ariza. ¿Qué les espera a estos señores? La pena máxima que se les pueda dar. ¿Usted sería de acuerdo con la pena de muerte? Yo, para este caso específico, sí. Es el delito más grave que puede cometer un ciudadano peruano. Y podremos, después de estos temas pendientes, trabajar por una agenda de integración con Chile. Un incidente como este sí afecta a ese proyecto. Esperemos que Chile explique qué es lo que ha pasado y que podamos retomar una conversación. Pero definitivamente no son buenos momentos. A esperar los resultados. Aquí en Panorama no cuestionamos el tema de fondo que es que dos suboficiales, a quienes, tres en verdad, a quienes les han detectado indicios legítimamente investigables. Lo que nos preocupa es cómo se manejó y cómo se están manejando estos hechos. Primero, primero, han pasado seis meses y nuestro país, o sea, la justicia militar peruana, no contaría, según nos dicen, con expertos que puedan descifrar mensajes encriptados. O sea, está de por medio la seguridad nacional y no sabemos aún qué se filtró porque tal, como lo ha dicho el mismísimo presidente del fuero militar policial, no se logra desencriptar el contenido de un USB. Por lo menos no se lograba hacer eso hasta el viernes, luego de seis meses. ¿Qué otra medida ha tomado ese tribunal que ha decidido ampliar la investigación hasta agosto de este año, cuando por lo general casos tan graves como este tienden a ser procesos sumarios, es decir, procesos que se puedan resolver cuanto antes? Primera duda. Dos, por norma, por tradición, todos los juicios por espionaje, dado precisamente la magnitud del hecho, han sido procesos reservadísimos, incluso secretos tan celosamente reservados, que tras la detención del acusado prácticamente no había forma de tener acceso a él. Estos últimos, que son casos separados, según todo indica, enfrentaban procesos abiertos al público. O sea, usted, yo, cualquiera podía ir, sentarse ahí y tomar así nota, nota de cada cosa que iban diciendo respecto a su defensa y respecto a la acusación. Es tan abierto que se les pudo acercar un periodista, bien por él, por supuesto, y conversar buen rato. Y si hubiera sido un cómplice dándole instrucciones, así se ha estado cautelando un caso hoy tan pero tan grave. Tres, ayer el canciller ha informado que ya se tienen las pruebas fehacientes. O sea, en estos dos días debe haber sido posible conseguirlo, lo que no se pudo en estos seis meses. Entonces, según el canciller, ya esto está aprobado fehacientemente. De ser así, toda la severidad y el peso de la ley. Y, por supuesto, también las explicaciones del país detrás de esto. Pero eso no quita que merezcamos los peruanos más explicaciones. Hacemos una pausa en el programa. No se muevan. Más adelante, el habeas corpus de Nadine. Todos los detalles. Ya regresamos. El método más denostado por la pareja presidencial para evitar que un político sea investigado. Todo político, todo funcionario público no debe tratar de escabullirse de una investigación. Es ahora, por las vueltas de la vida, el método utilizado por la primera dama para salir de una investigación. Hemos presentado un habeas corpus el día de hoy porque tampoco nos parece que se esté actuando correctamente en el Ministerio Público. Contra todo pronóstico, Daniel Urresti dejó la cartera del interior en medio de severos cuestionamientos, pero también en la cúspide de su popularidad. ¡No me voy a poner a sojar margaritas! ¿Soy candidato? No soy candidato. Apenas unas horas fuera del cargo y aparece, más recargado que nunca. Finalmente lo que ellos querían era mi cabeza, ¿no? Ya acá estaba. Si no se olviden, por si acaso, ya no es príncipe que no uso ropa inteira de marca, ¿ya? Para la ropa ni está. ¡No me voy a poner a sojar margaritas!